El juego es algo que no podemos abandonar, los niños están abandonando el juego. El juego, evolutivamente, es donde cuando uno es pequeño aprende a enfrentar situaciones imprevistas, riesgos, amenazas. Si están en la pantalla y no juegan, después no van a saber enfrentar eso. Por lo tanto, esto ayuda a empoderar, ayuda a generar desarrollo, a generar personalidad, a generar autoestima y por eso queremos que nuestros niños y niñas vivían futuristas, acompañados del Museo Interactivo, que estamos muy agradecidos de su equipo y todo el equipo del Congreso Futuro, de la Fundación Encuentro Futuro, apuesten justamente a poner este tema como tema central en la vida de los niños. Los niños que no hacen deporte, después no lo incorporan como una cultura de vida y esto tiene que ser una cultura de vida porque es la vida. La ciencia y todo tiene su ciencia, ¿verdad? Y ese ha sido el lema con el que hemos trabajado durante este año. Y poder convocar de nuevo a niños, a niñas, a adolescentes a pensar en el desarrollo científico, a hacerse preguntas y hacerlo de la mano del deporte, que es algo tan importante, nos llena de alegría para empezar esta nueva versión de Futuristas. Tenemos la experiencia de tener a deportistas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, LeBron James en el básquetbol, que son deportistas bastante longevos que a través de la ciencia y su relación con el deporte, digamos, han podido extender su carrera a lo largo de los años y con un muy buen rendimiento. Y eso se extrapola al deporte nacional, ¿cierto? Al deporte paralímpico, donde desde el comité tenemos una área específica de educación, donde trabajamos con distintas instituciones de educación superior, que nos colaboran con distintas iniciativas de investigación, de evaluación con respecto a la funcionalidad y cómo nuestros deportistas, a través de la ciencia, pueden mejorar y tener mejor rendimiento deportivo. Vamos en un minuto que realmente, si queremos seguir avanzando, queremos seguir rompiendo récord y queremos llegar a pelear los puestos importantes a nivel mundial, necesitamos la ciencia y estamos como comité olímpico nosotros también creando un departamento de ciencia aplicada al deporte. Así que clave esto que están haciendo ustedes. Muy bonito ver el entusiasmo de los niños, de las niñas, y ver cómo estas instancias hacen que quizás mundos que pueden parecer un poco distantes, como el deporte y la ciencia, pueden converger y sacar grandes cosas. Es un momento de conexión primero de los niños con sus pares, con el medio ambiente, con una experiencia sensorial, que es la que te invita a vivir el Museo Interactivo Mirador, y también con el movimiento, con el deporte. Espero que ojalá al menos un niño o una niña se haya ido motivado para poder moverse aún más, practicar actividad física y por qué no tener algún nuevo deportista integrante del Team Chile o Team Parachil. Gracias por ver el video.